La tristeza La tristeza Lloraré mi mala suerte Ya no tengo por venir Llorando llamo a la muerte Porque no quiero vivir Con la brisa de la tarde Un día te vi partir Si no tengo tu cariño Mejor prefiero morir Con la brisa de la tarde Un día te vi partir Si no tengo tu cariño Mejor prefiero morir Lloraré mi mala suerte Ya no tengo por venir Llorando llamo a la muerte Porque no quiero vivir Con la brisa de la tarde Un día te vi partir Si no tengo tu cariño Mejor prefiero morir Con la brisa de la tarde Un día te vi partir Si no tengo tu cariño Mejor prefiero morir Mejor prefiero morir En la brisa de la tarde Un día te vi partir Gracias.